Gabriel, gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor y mi Salvador, Proverbios 10 cae perfectamente en lo que estamos hablando, dice, Proverbios 10 dice, el que camina en integridad anda confiado, o integridad, tú no tienes que esconder nada, tú andas confiado, y eso así debemos ser todos, aunque tú camines en integridad, y si te atracan en la calle, no, tú andas confiado, aunque te atraquen, no importa, pero tú andas confiado, a cualquiera lo pueden atracar, te puede pasar nada, ahora dice, entonces si tú andas en integridad y te atracan, dice Román, dice Román los 8.28, que lo que estamos en el Señor, todo obra para bien, aunque parezca mal, oremos, miren, no, dice la Francina Hungría, sí, pero mira, Miren, esta, 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 pero a Francina, sí, a Francina, lo que fue mal para ella, se ha revertido en un bien también, 8.42 minutos, yo no me cambio por ella, vamos a avanzar, yo sí me cambio por ella, tú te cambias por Francina, no, yo creo que cada quien viene con una misión y hace lo que tiene que hacer, importante, no, 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 no la persona, el accidente, la vista, lo grande de ella es que a pesar de la adversidad, pero lo que a uno le toca, hay que vivirlo con dignidad, Facundo Cabral tiene una canción que dice, que un señor se le quejó a Dios, porque era muy pobre, que Dios era injusto con él, y Dios le dijo, tú te sientes mal siendo pobre, pues vamos a hacer un trato, ven, te doy 10 millones de dólares a cambio de tus dos ojos, y el tipo le dijo, ¿y para qué yo quiero 10 millones de dólares y ni siquiera lo voy a ver? Exacto, por eso te di los ojos, entonces tú vuelves a Francina, por eso te di los ojos, ella caminaba en la integridad y le llevaron la vista. Sí, pero sin embargo, eso se ha revertido, porque las fuerzas del mar, oye, las fuerzas del mar están aquí, que es lo importante, que ella se sobrepuso a él, porque sabe que Dios está por encima de todo eso. Me llamó una señora, y me dijo, yo he estado teniendo una serie de comentarios en los últimos tiempos, llamando la atención al presidente Danilo Medina, que de manera personal también se lo he expresado, sobre la importancia de que a las pequeñas, medianas y microempresas, el hecho de que se les facilite crédito es un elemento sumamente importante, y el elemento inicial para convertirlo a ellos en sujetos de crédito, pero una política global, vista para las pequeñas, medianas y microempresas, tiene que incluir dos elementos fundamentales. Uno es el anticipo, es decir, reiteramos que lo del anticipo, y me decía la señora, que ojalá el presidente Danilo Medina escuchara en ese aspecto, el anticipo ya no tiene absolutamente ninguna razón de ser, el momento histórico para que se creó ya fue superado, ya los organismos, ya es muy difícil que una empresa que esté constituida, que esté pagando impuestos, Guarujúyate en eso. Sí, por eso, pero esa medida debe tomarse lo más rápido posible, porque es un gran respaldo al fortalecimiento de las pequeñas, medianas y microempresas, que es uno de los objetivos fundamentales del presidente Medina. Y lo otro es... ¿Se puede quitar por decreto? Claro, se puso por decreto, fue. Eso es por decreto. Yo le cambio a Loma mirando por ese decreto. Bueno, pero está bien, yo también, yo se lo cambio. Lo otro es, sobre el problema del cobro también del ITEVIS, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que tienen que pagar ITEVIS, y a veces una factura dura entre cuatro y cinco meses para cobrarla, y están financiando el ITEVIS. Eso es una descapitalización. Y quebrando la empresa. Quebrando. Entonces me decía la señora, no dejes de decir eso, porque como el presidente está tomando una serie de determinaciones importantes, y en el día de ayer, y antes de ayer, o en esta semana, en el Palacio, todos los mecanismos que están ayudando a los pequeños, medianas y microempresas, hicieron una rueda de prensa interesante mostrando la gran cantidad de recursos que está fluyendo hacia esos sectores, la facilidad con que está fluyendo, como el Banco de Reservas, como Promipime, como Banca Solidaria, como todo este conjunto de instituciones, están fluyendo recursos, pero préstamos. Hay que tomar estas otras medidas. Pero tú como economista, tú tienes que entonces agregar, que no es que no se va a cobrar el anticipo, es que se va a cobrar cuando se pague la factura. No, porque el anticipo es un cobro que afecta a las empresas, porque como quieras tú tienes que pagar lo que... O sea, el impuesto sobre la gente tú tienes que pagar obligado, lo que te lo están cobrando adelantado, y a veces de manera injusta, porque no necesariamente tú tienes que tener... Eso es inconstitucional, lo que pasa es que nadie... Yo le planteé aquí a la gente del Conex, que por qué no le va a dar recursos de inconstitucional y se quedaron callados. Parece que le conviene en algún... Codopime debería evaluar... ¿Tú lo puedes elevar? Yo no, porque a mí no me afecta. Claro que te afecta. No, a mí no me afecta. Pero tú te afecta. Yo ni sé cuánto... Oye, te voy a coger la palabra. Eso lo puede... Pero ustedes lo pueden hacer ahora. Yo lo que estoy diciendo es que eso es inconstitucional. No, yo te voy a coger la palabra. No, yo te voy a coger la palabra. Porque a mí eso no me afecta. Se debería ser... Yo ni sé cuánto yo... Debería ser Codopime. Y yo voy a hablar con Codopime, con Yuri. ¿Tú lo planificas para gastar? No, yo sí, pero yo no gasto... Te voy a coger la palabra. Voy a hablar con los mecanismos que defienden a la mediana y pequeña empresa para evaluar la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad. Porque es verdad que eso no tiene ninguna razón de ser ya. Sí. Pero ojalá que el presidente tomara la decisión. Yo sé que el presidente tiene de eso un oído bastante, bastante receptivo porque su preocupación son las pequeñas y medianas empresas. Es verdad que esa ley presume la mala fe. Pero que ya pasó. Oye, ¿tú sabes por qué se pudo? Pero como quiera, presume la mala fe. Esa ley se impuso en el 2001 y en el 2001 fue cuando el paquetazo. Cualquier persona física o moral que eleva un recurso de inconstitucional o de amparo o de amparo sobre esa ley que te obliga a pagar unos valores que tú no has recibido. O sea, yo soy una violación. Automáticamente se cae. Pero además que en ese momento era porque todavía el sistema de cobro... Pero el gobierno debe entenderlo. Sí, el impuesto interno no estaba tan eficiente como está ahora. Y si tú quieres de verdad ayudar a que se fortalezca, a que se cree empleo, a que se generen riqueza a través de la mediana empresa, que ustedes se acuerdan, el 97% de las empresas dominicanas son pequeñas, micro o medianas empresas. Solo el 3% son grandes empresas. Y eso afecta mucho. Entonces eso afecta a la mayor parte de la producción en la República Dominicana. Ojalá que el presidente escuche eso. Miren, por otro lado... La comida mata, señores. Por otro lado... ¿Cómo que la comida mata? La comida mata. La comida mata. ¿La comida chatarra? La comida chatarra. Ah, la comida... ¿Quién murió que interrumpes a Eury? No, no, simplemente diciéndolo, ténganlo presente. No, no, sí que sabe comer. La comida mata. La economía. La comida... No, 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 la comida mata. Víctor, ahorita vamos a hablar de eso. Lo segundo que quiero destacar es lo siguiente. Loma Miranda tiene tantas situaciones difíciles de ser manejada por donde ha llegado. Pero hay que tener la visión más clara en el sentido de que hay dos preocupaciones básicas en esta. ¿Cuál es la primera preocupación? Que la explotación no afecte desde el punto de vista de los recursos naturales de esa zona. Esa es una preocupación que la tiene todo el mundo. Empezando por Falcon Brie y terminando por cualquiera de nosotros. Esa es una preocupación. Ahora, de la preocupación a la realidad hay una gran distancia. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ya hay una decisión tomada en función de la explotación. Pero también hay una decisión tomada en función de declararlo parque nacional. Decían, y cuando estaban aquí los representantes de Minería Jet, de la Cámara de Comercio Minero, decían, no hay ningún estudio específico que demuestre ciertamente que eso tiene condiciones para ser un parque nacional. Yo ayer conversé con algunas personas que tienen que ver con la defensa de los recursos naturales y me decían, Eury, lo que pasa es que ciertamente, y lo reconocen, parece que cuando se hizo lo de declarar parque nacional en diversos aspectos, debió estar incluido eso y supuestamente se quedó fuera. Y entonces me dicen, eso quiere decir que tenía las condiciones, por lo que no se hizo, bueno, ahora se rectifica esto. ¿Pero tú sabes qué es lo que busca lo de parque nacional? Es que no se intervenga en ese lugar. Correcto, pero eso es lo que ellos dicen. Porque eso es una ley que no se... Ellos dicen, es la explicación que tienen. No, no, Melton, no, perdóname, una corrección. No, porque la ley de parques nacionales no incluye a Loma Miranda. No, pero ellos dicen, lo que dicen... De áreas protegidas. Crearla. No, no, la ley de áreas protegidas, que fue la ley anterior. Ah, bueno, pero crear Loma Miranda Parque Nacional como ley, la incluye. No, no, lo que dicen los ecologistas, que supuestamente, y ojalá se pueda investigar eso, ellos dicen que estaba incluida. Bueno, de eso dicen, yo hablé y lo dijo aquí incluso este muchacho. ¿Cómo se llama? Carvajal. Carvajal, Luis Carvajal. Que estaba incluida y que la sacaron, porque se reunía condiciones en ese momento, pero bueno. El asunto es el siguiente. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que, de alguna manera, lo que fue la experiencia de la cementera en los Haití, se puede usarse aquí. ¿Por qué? Porque es verdad que el gobierno, no importa la cantidad que sea, el gobierno ahora mismo, un presupuesto en este momento, no tiene para compensar eso. Es verdad, no tiene. ¿Cuánto es? Está en déficit. La cantidad que sea, yo no sé cuánto puede ser, pero la cantidad que fuese, ahora mismo el presupuesto, porque no lo tiene contemplado. Por eso es que la ley es muy clara y dice, bueno, tú vas a hacer algo que afecte a alguien, tú tienes al Congreso. Si le pagan en su suelo es mucho, si le pagan en su... No, pero también, la cantidad que fuese, un millón, mil millones, lo que fuese. Lo cierto es que en el presupuesto actual habría que ponerlo en el próximo. Lo que pasa es que el lobby que se está moviendo para que no... Está bien, pero entonces, la salida... Mira, tú lo dices al paso. Yo creo que la salida para el gobierno, porque ahora el gobierno es que tiene la canana puesta, el gobierno que está entre la espada y la pared, como muy bien dice el diario Libre, y Julio reiteraba ahorita. ¿Por qué tiene entre la espada y la pared? Porque si Danilo promulgue esa ley, lógicamente la mayor parte de la población lo va a favorecer. Pero los sectores importantes, desde el punto de vista económico que están detrás, lo van a ver de mala manera. Es igual que no se arregle. Si no se arregle y la observa, entonces la mayoría de la población que está a favor de eso va a sentirse mal, y los sectores que quieren que se observe, se sentirá bien... Pero Danilo que haga una consulta, la Constitución no permite. No, pero yo lo que digo es, ¿qué tienen que hacer? Que se lave la mano como un pelato. Es lo que debe hacer, pienso yo. Hay una... El gobierno tiene una posición firme diciendo, la explotación no es posible. La explotación es posible porque no está hecho como debe ser. Ahí el gobierno está firme. No tiene una posición clara sobre el problema del parque nacional. Entonces, el gobierno para que inicie, digamos, yo creo que debe observar la ley para evaluarlo del parque nacional en el Congreso, en función de lo que sería... ¿Y tú pides también que lo observe? No, pero déjame decirte cómo. Yo pido que lo observe de la manera siguiente. Que el gobierno mantenga la decisión de que no se va a explotar. Firme, no se va a explotar. Sobre el parque nacional, que observe la ley con el sentido siguiente. Que el Congreso debata y discuta de dónde va a salir eso. Y entonces, en función de eso, evaluar después si la promulga... ¿Tú no estás con los empresarios? No, no, yo no estoy con los empresarios. Yo digo no se... Lo está envolviendo y no está asumiendo una posición responsable. Yo soy partidario de que sea parque nacional. Yo soy partidario de eso. Ahora, el gobierno, evidentemente, tiene que tomar una posición ahora en función de qué. Yo no me he desayunado. Estoy mareado con tu posición. No, el gobierno no tiene recursos para pagarlo. Si el Congreso decidió que se pagara, entonces el Congreso que establezca de dónde se va a decidir. Ahora, el gobierno, mientras tanto que mantenga, no hay explotación. Y no está en contra de... No, no, yo estoy con lo que no hay explotación. De ninguna manera. Porque yo no te entiendo. No, porque una cosa es no explotación y otra es parque nacional. Ah, bien. ¿Sabes por qué? Cuando traigan el desayuno, tú me explicas eso para yo entender. No explotación quiere decir que no se puede explotar. Parque nacional quiere decir que hay que pagarle a ellos por eso. Si tú dices no hay explotación, hay que pagarle a ellos por eso. ¿Quién ha dicho que hay que pagar nada? El Estado es soberano. Bueno, el Estado es soberano, pero... Cualquier propiedad tuya que la ponga... Ajá, yo te congo. No, no es soberano. 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 ¿Eh? No es soberano. No es soberano. Hay unos propietarios que están ahí. ¿Qué hay propietarios? Hay 144, además de ellos. No hay propietarios con sus terrenos. ¿Quién ha dicho que es parque nacional? Ah, perfecto. No, no. No declaran parque nacional. ¿Y ahora tierra no es mina? Falta un bril, va a seguir esa tierra. No, no, oye. ¿Y es un suelo? ¿Pero quién sabe qué parece hoy a lo que te estoy diciendo? Oigan, debe mantenerse que no hay explotación. Así como pasó. ¿Qué pasó, por ejemplo? Ahora, yo estoy de acuerdo con lo peor, porque el que le ha hecho la explotación se va a joder. Se va a joder. Además, ¿tú sabes qué puede suceder? Lo que pasó con la cementera de los Haitíes. No hay explotación. No se le da el permiso. ¿Qué tuvieron que hacer? Buscó otro sitio. Ahora, el gobierno no incautó un asunto. El parque nacional dijo, aquí ustedes deben de estar. Punto. Esto es un parque nacional. Lo hicieron en el puerto. Bueno, lo hicieron en otro lado. En la costa. Está bien, pero ok. Pero lo que yo digo, no lo hicieron ¿dónde? En el centro de ese parque nacional. Lo hicieron en otro lado, un sitio contaminado, todo lo que tú quieras. Y eso es otra discusión. Yo creo que por ahí camina. Ahora, lo que sí debe mantener firme el gobierno. Es la no explotación. La no explotación. Firme. No hay explotación de Nueva Mirada. Y entonces, ¿qué es lo otro? Le busquemos la vuelta. Como Danilo, sabe muy bien buscarla. Cambio y fuera.